Todo lo relacionado al rey Juan Carlos incluye un escándalo o aventuras con mujeres, aparentemente, siempre ha sido de esta forma. Lo que nunca nadie se imaginó es que estaría involucrado con Lady Di. ¿Qué es la princesa Diana? ¿Qué es la princesa Diana? Carlos de Gales, a pasar unas vacaciones en España, específicamente a Mallorca, por lo que fueron recibidos por la reina Sofía y su esposo. La princesa le habría seguido la corriente al emérito. De hecho, ya se sabía que a la propia nuera de la reina Isabel no le caía bien la suegra de la reina Leticia, así que todo parece indicar que hubo un coqueteo entre ambos. Coqueteó con Juan Carlos, pero inocentemente, como haría cualquier mujer. Asimismo, Ken Barfe, ex guardaespaldas de la princesa del pueblo, explicó al Daily Mail que el abuelo de Leonor y Sofía la perseguía, a tal punto de sentirse incómoda por su presencia. ¿Qué es la princesa? ¿Qué es la princesa Diana? ¿Qué es la princesa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!